Buenas tardes chicos, muchas gracias por estar presente, acá adelante en el centro de la cancha está la doctora María Guadalupe Paliota, como le hemos informado, clase por clase, a cada uno de ustedes para invitarlo con la gente del ANSET, queremos que atentamente los escuche y quien le va a dar la bienvenida a ella es la inspectora distrital de Salto, la señora Estela Evento, a quien yo le voy a ceder el micrófono, muchas gracias a los profesores. La audiencia es un honor para nosotros, para el distrito de Salto, contar con la presencia de la doctora María Guadalupe Paliota, médica oncóloga, que va a conversar con ustedes sobre prevención de enfermedad de cáncer. Así que la vamos a escuchar, agradecer como ya dijo a la señora Mónica Torri, a todos los directores de las escuelas que acompañaron a los chicos, al director de la escuela técnica por prestar las instalaciones. Sabemos que educación y salud trabajan, tienen que trabajar en forma más comunada para dar respuestas a todas las necesidades que tengan los jóvenes en nuestra ciudad. Doctora. Chicos, buenas tardes. Quiero decir que esta es una charla que traté de hacer la mena porque para ustedes, por supuesto, esta es una enfermedad que si les toca, es una enfermedad muy poco frecuente a la edad de ustedes, lo mismo que los chicos. Lo que pasa es que los chicos que se enferman de cáncer tienen una letalidad, o sea, una mortalidad por cáncer muy alta. Es la enfermedad que mata a la jefe de la edad de ustedes. Pero lo más importante es que el cáncer no les va a tocar a ustedes porque es muy baja la incidencia en los chicos. Pero, digo chicos, probablemente todos pueden ser los chicos que están viniendo. Pero lo que es más importante es que nuestra conducta a lo largo de la vida puede hacer que esa enfermedad aparezca cuando somos adultos. Claro, esto para ustedes en este momento les parece remoto y les aviso que llega bastante rápido, así que disfrútenlo. Pero sí, ustedes pueden ser, también, un camino para reflejar a sus padres si esas actitudes que tienen que ver con la vida sana. ¿Cuántos piensan que el cáncer es una enfermedad que mata? A ver, ¿cuántos piensan que matan de la población que se enferma de cáncer? ¿Cuántos se mueren? ¿Tienen idea? A mí en una cifra, ¿qué porcentaje dirían que se mueren? ¿20%? No, es mucho más alto. Se mueren más del 40% de los que se enferman. Hay tumores que tienen 100% de curación, depende del tipo de tumor. Y hay tumores que son no benignos, pero tienen una evolución muy larga. A veces no se cura, pero pueden convivir con el paciente. También tiene que tener esa idea. La gente en general piensa que el que se enferma de cáncer va a morir. Hoy día, 60% de los pacientes a los cuales se diagnostica un cáncer pueden vivir curados de su cáncer. ¿Y de qué depende que nosotros tengamos o no cáncer? Depende de nuestro estilo de vida. Aquello mismo que hablan escuchando acá, en general, con respecto a la enfermedad cardiovascular, es para el cáncer también una prevención, y es la prevención primaria. Si yo no quiero que una enfermedad aparezca, eso se llama prevención primaria. Si yo no quiero tener sarampión, vacuno contra el sarampión. Si yo no quiero tener cáncer, no me expongo a los factores de riesgo que producen cáncer. Ejemplo, la obesidad. Yo no tuve ningún familiar con cáncer en mi familia, en ninguna de las generaciones que conocí. Sin embargo, mi obesidad hizo que yo tuviese un cáncer de mama. Las hormonas se metabolizan distinto e hicieron que yo tuviese un cáncer de mama. La vida deportiva previene contra el cáncer. El hecho de tener hábitos sanos en la dieta son muy importantes. No solamente el sobrepeso, sino el tipo de comida. Y también evitar los carcinógenos que están alrededor nuestro y a veces no nos damos cuenta. Uno de ellos es el sol. La exposición al sol produce dos tipos de cánceres. El de la piel y el de los melanomas, que son de los melanomas. Y, por último, el cigarrillo, que es uno de los hábitos que más gente mata en el mundo. El cigarrillo no solamente mata, y a mí me corresponde hablar de cáncer, pero mata también por enfermedad pulmonar y por enfermedad vascular. Es causante de 7 millones de muertes todos los años. Es el asesino mundial más grande. Y porque...